Tintinti un el forintes. AXD. E avísenme sobre la grabación ñ. Vualaaaa a mis noobs el día de hoy no se que paso, pero alguien me trajo de nuevo a este mismo elevador. Y tengo miedo ustedes digan que harían si a ustedes se les apareciese un jef de killer. Quizás si les pase porque no se han suscrito andale dale a ese botón rojo, ahora sin más pretextos escapemos de este elevador y bueno ahora sí. AXD. 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 COX, AXD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!